¿Está bien? ¿Está bien? ¡Salta! ¡Sam, sube el maldito auto! ¡Voy más rápido! ¡Déjame discutir! ¡Cuidado! ¡Déjame salir de aquí! ¡No hay forma de engaño a sobrevivido! ¿Por qué arriesgarnos? ¡Maldición! ¡Eso no está bien! ¡Maldición! ¡Vamos a ir! ¡Sup! ¡Gracias! ¡Ya sube! ¡Maldición! ¡No me vayas a llantar! ¡Voy más rápido! ¡No me vayas a llantar! ¡No me vayas a llantar! ¡Dito! ¿Todo bien? ¡Vamos! ¡No sé! ¡Hey, Nate! ¡Vámonos antes de que aparezcan más doorlines! Muy bien. Ahora, vamos a bajar ese puente. ¡Supárate! ¡Ya! ¡Esto va a brindar! ¡Soli, en marcha! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ten. Eso estuvo cerca, ¿no? Le dispararon a mi maldito avión, Nate. Estamos bien, gracias. ¿Qué tan rápido podemos estar en Madagascar? Ningún tesoro, ¿no? Aún no. No sé de qué estás hablando. ¡Mira! ¡Somos ricos! ¡Dios! Supongo que es algo... No, no... No es así. No es así. Y eso es todo. ¿Y qué andabas buscando por ahí? El mapa muestra estas estructuras alrededor del volcán. Algunos puestos de avanzada por una torre de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Así que si estaba escondiendo algo por aquí, necesitaba miradores. Y una de esas torres está justo en el volcán. Son amiguinitos, Ariadne. De acuerdo. Muchas gracias, señor. Disfrute su manzana. Y dígale a sus amigos. La torre. Vamos, Alinín. Solo es un lémur. Ven a saludarlo. Oh, gracias. Qué bien. Me encanta. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.